Música Y ahora que se suspendió el contrato para modernizar la semaforización en Bogotá Música ¿Qué salidas le quedan a la capital? El distrito acató la recomendación de la Procuraduría de suspender este contrato Y ahora el distrito está analizando si la documentación presentada por su TEC tiene alguna falsedad Este revés no es menor En Bogotá hay 18.167 semáforos Dentro de los cambios que se querían hacer con este nuevo contrato de semaforización Estaba el de los cableados La instalación de luces LED para el ahorro de energía Al igual que baterías si se iba la luz También se buscaba tener semáforos con cronómetros regresivos para el paso de los peatones Irregular los tiempos de verde y rojo para evitar los francones Pero la suspensión del contrato deja a Bogotá en un limbo Primero el distrito debe comprobar que hubo irregularidades por parte de su TEC Colombia Para terminar el contrato de manera unilateral De probar estas irregularidades se tendría que abrir una nueva licitación Teniendo en cuenta todo el tiempo que esto conlleva Si el distrito no comprueba irregularidades puede seguir con el contrato Pero está expuesto a que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a fondo este tema Si la Fiscalía comprueba que hubo irregularidades Puede inhabilitar por varios años a la empresa su TEC Otra salida es que el distrito demanda el contrato Pero esta es una salida muy, muy larga Este aplazamiento nos afecta a todos los bogotanos Porque tenemos que seguir viviendo con el caos y la inmovilidad Que cada día se incrementa en la ciudad ¿Y qué dice su TEC de todo esto? El tiempo trató de comunicarse con el representante legal de su TEC Colombia Pero no obtuvo respuesta